Las limitaciones y obstáculos que se atraviesan en la vida de un adolescente muchas veces se presentan de tipo emocional y otras físicamente, arrojando consecuencias para la vida de la persona. Para Javier Alejandro Torres Cañizares, de 16 años, fue una gran lección en su vida nacer con queratocono, una inflamación de la córnea que le estaba produciendo ceguera. Siempre he tenido una dificultad en la vista, que es una enfermedad progresiva llamada queratocono, es una malformación en la córnea y tuve como ayuda a mis compañeros, sobre todo a Dios, que siempre soy muy creyente en Dios y siempre he estado de la mano de él. Hace algunos meses esa enfermedad lo alejó de sus estudios y de lo que más le gusta, el baloncesto. En mi condición no podía desempeñarme con todas mis capacidades en el estudio, entonces tuve que hacer una pausa en mis estudios el año pasado y retirarme a mitad de año. Siempre fue duro por mis compañeros y por el estudio. Mientras estuvo alejado pensó todo el tiempo en volver a estudiar y por supuesto estar en la selección del inspecán, jugando el deporte de cestas, que como él dice fue su gran ayuda. Bueno pues el baloncesto fue una gran ayuda en mi vida, fue algo que me distrajo de pensar en la enfermedad que tenía o en el problema que tenía en la vista. Como podemos ver el equipo está siempre unido, ninguno está en desacuerdo con lo que piensa cada uno de los compañeros y pues la unión hace la fuerza. Hoy Javier Torres sonríe de nuevo, desde el décimo grado de bachillerato relata siempre su lección de vida, el haber ganado su primera batalla contra la ceguera y el de estar practicando un deporte para la salud, agarrado siempre de la mano del Todopoderoso. Siempre he creído que Dios siempre me ha guiado y aquella persona que tenga cualquier, alguna limitación o cualquier cosa que presente, que le impida jugar, siempre tiene que ir llevado de la mano de Dios.